Y como le decía, mucho dinero para seguridad, poco para otros rubros. La Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural solicitó alrededor de 49 millones de pesos menos comparado con su presupuesto que ejerció este año, donde se presentaron serios problemas en el campo, manifestaciones, tomas de carreteras, todo derivado del bajo precio de los granos. En la ley de egresos del gobierno de Guanajuato para el ejercicio fiscal, el presupuesto de egresos, mejor dicho, se le otorgó a la dependencia a cargo de Javier Usabiaga un presupuesto de 635 millones de pesos, esto en 2014. Para el próximo año se están solicitando 586 millones de pesos, de 635 a 586. Usabiaga Arroyo inició con la serie de comparecencias con los diputados el día de ayer para contribuir al análisis de este paquete fiscal. En entrevista luego de su reunión con el grupo parlamentario del PRD, el funcionario estatal declaró que en la propuesta que remitió el gobernador Miguel Márquez al Congreso se pretenden pedir 572 millones de pesos para el campo, sin embargo después a través del área de comunicación social se detalló que el presupuesto fue de 586 millones. Estas son las palabras de Javier Usabiaga. El problema del campo no se resuelve a billetazos. El problema del campo tiene que recuperarse la capacidad productiva, tiene que recuperarse el territorio, tiene que modernizarse las actividades económicas y la sociedad rural necesita buscar otros espacios de actividad para complementar su ingreso. La ruralidad hoy en día en Guanajuato y en México está sumamente condicionada por las limitaciones de la pérdida de productividad del suelo y del espacio rural y por la pérdida del valor de los bienes del campo. Únicamente de cada peso que pagan ustedes los consumidores de los productos de campo, únicamente 17 centavos llegan al productor primario. De esta manera pues el ingreso siempre se verá presionado.